Bienvenidos a El Guerrero Negocios. Hoy vamos a hablar sobre Portugal y su atractivo régimen fiscal para expatriados y nómadas digitales, conocido como el NHR Portugal. Vale la pena considerarlo como una forma de pagar menos impuestos en este hermoso país. Sigue viendo para descubrirlo. ¿Qué es el NHR de Portugal? El NHR es un régimen fiscal especial que puedes solicitar si no has sido residente fiscal en Portugal en los últimos cinco años. El objetivo de este programa es atraer a trabajadores cualificados y empresarios a Portugal. El NHR existe desde 2009 y ha experimentado algunas modificaciones desde entonces. Pero antes de sumergirnos en los detalles, te invito a suscribirte a nuestro canal, El Guerrero Negocios, para mantenerte actualizado sobre estrategias financieras y oportunidades como esta. No te pierdas ningún consejo. ¿Qué beneficios ofrece el NHR de Portugal? Lo más interesante es para los jubilados, ya que si te mudas al país y obtienes el NHR, solo pagarás un 10% de impuestos sobre tu pensión, siempre que exista un acuerdo de doble imposición aplicable. También es atractivo para autónomos en ciertas profesiones de alto valor, ya que solo pagarán un 20% de impuestos sobre sus ingresos locales. Además, si recibes dividendos de empresas extranjeras, el impuesto es del 0%. ¿Quiénes pueden aprovechar el NHR de Portugal? Si eres autónomo en una profesión de alto valor añadido, puedes reducir significativamente tu carga fiscal. El gobierno portugués actualiza la lista de estas profesiones con frecuencia. Adicionalmente, los empresarios con empresas en el extranjero pueden beneficiarse si operan correctamente. Si eres un empresario que posee una empresa en el extranjero y deseas aprovechar los beneficios del NHR de Portugal, es fundamental que sigas ciertas prácticas y requisitos específicos para cumplir con los criterios del programa. Esto incluye asegurarte de que tu empresa extranjera cumple con las condiciones necesarias, como no operar directamente desde Portugal y cumplir con los requisitos establecidos por las leyes fiscales portuguesas. Si tienes una empresa en el extranjero, el NHR de Portugal puede ser muy interesante, ya que los dividendos de empresas extranjeras están libres de impuestos en Portugal. Para obtener el NHR de Portugal, debes residir en el país. No obstante, después de obtenerlo, no hay una estancia mínima oficial, lo que atrae a muchos nómadas digitales. Sin embargo, debes ser residente fiscal en Portugal para beneficiarte de los tratados de doble imposición. Portugal tiene altas contribuciones a la seguridad social, que deben pagarse incluso con el NHR. Esto puede impactar tus finanzas, así que tenlo en cuenta si necesitas contratar personal local para tu negocio. El NHR de Portugal ofrece un sistema de impuestos simplificados para ciertas empresas o autónomos. Esto puede proporcionarte descuentos significativos en tus impuestos durante los primeros años. Obtener el NHR de Portugal es un proceso que implica varios pasos y requisitos. A continuación, se detalla cómo se puede obtener. 1. Establecer la residencia fiscal en Portugal. El primer paso para ser elegible para el NHR es convertirse en residente fiscal en Portugal. Esto significa que debes pasar al menos 183 días al año en Portugal o tener vínculos significativos con el país que demuestren tu intención de residir allí. También es importante que no hayas sido residente fiscal en Portugal en los últimos cinco años. 2. Solicitud en línea. Una vez que hayas establecido la residencia fiscal en Portugal, puedes comenzar el proceso de solicitud del NHR. Esto se hace en línea a través de la web oficial Portal das Financas de la Oficina de Impuestos Portuguesa. Aquí deberás completar un formulario de solicitud específico para el NHR. El sistema online te guiará a través de los pasos necesarios para presentar la solicitud. 3. Documentación requerida. Para completar la solicitud, es posible que debas proporcionar documentación que respalde tu elegibilidad para el NHR. Esto puede incluir pruebas de tu residencia en Portugal, como contratos de alquiler o facturas de servicios públicos, así como información sobre tus ingresos y actividades profesionales. 4. Fecha límite. Es importante destacar que debes presentar la solicitud del NHR antes del 31 de marzo del año siguiente a tu residencia fiscal en Portugal. Por ejemplo, si te mudas a Portugal en 2022 y cumples los requisitos, debes presentar la solicitud antes del 31 de marzo de 2023. Cumplir con esta fecha límite es esencial para poder disfrutar de los beneficios fiscales del NHR. 5. Revisión y aprobación. Una vez que hayas presentado tu solicitud en línea, las autoridades fiscales portuguesas revisarán tu caso y verificarán tu elegibilidad. En la mayoría de los casos, te darán una respuesta dentro de los 5 días hábiles siguientes a tu solicitud. 6. Duración del estatus. Si se aprueba tu solicitud, obtendrás el estatus de NHR, que es válido por 10 años. Durante este periodo podrás beneficiarte de las ventajas fiscales que ofrece el Régimen Fiscal Especial. En resumen, obtener el NHR de Portugal implica establecer la residencia fiscal en el país, completar una solicitud en línea a través de la web del Servicio de Impuestos Portugués, proporcionar la documentación requerida y cumplir con la fecha límite de presentación. Una vez aprobada, esta designación te permitirá disfrutar de ciertos beneficios fiscales en Portugal durante un periodo de 10 años. Sin embargo, es importante que los solicitantes se aseguren de cumplir con todos los requisitos y procedimientos para garantizar que su solicitud sea exitosa. El estatus de NHR de Portugal es válido por 10 años. Después de este periodo, estarás sujeto al sistema fiscal normal del país. Entonces, ¿vale la pena el NHR de Portugal? Si te gusta Portugal y cumples los requisitos, puede ser una excelente manera de ahorrar en impuestos mientras disfrutas de este hermoso país. Sin embargo, ten en cuenta las contribuciones a la seguridad social y otros factores antes de tomar una decisión. Los ahorros fiscales son limitados en comparación con algunos otros países. No olvides que después de 10 años, pagarás impuestos normales en Portugal. Recuerda que la información proporcionada aquí es para fines educativos y no constituye asesoramiento financiero profesional. Si estás considerando aprovechar el NHR de Portugal y deseas obtener asesoramiento personalizado, nuestro equipo de expertos en asesoría fiscal y gestión del NHR está aquí para ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para obtener orientación específica y profesional. Esperamos que esta información te haya sido útil. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre finanzas y vida en el extranjero. Nos vemos en el siguiente vídeo.